hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo dejen les hago una pregunta ustedes han escuchado algo acerca de la pirámide de movilidad la mencionan mucho en páginas del gobierno que tengan que ver con algo pues de movilidad de la ciudad de los piatones cosas así si no la conocen aquí se las muestro apárate esta no es esta es la pirámide de movilidad bueno espero que quepa aquí esta pirámide enumera los cinco escalones de movilidad que se pueden utilizar en la ciudad como se darán cuenta es una pirámide pero al revés lo más importante está en la parte de arriba y lo más que no es importante que vale madre está en la parte abajo no se crean no vale madre pero bueno lo que menos importa es lo que está abajo entonces la razón por la que quise hacer este vídeo es porque me encontré con unos comentarios en facebook justamente en una página de movilidad del gobierno aquí en guadalajara donde la gente estaba discutiendo qué es lo más importante y obviamente casi siempre en todos lados del mundo la gente piensa que lo más importante es el carro y están completamente equivocados lo más importante siempre es el peatón en cualquier ciudad que vivas entonces me puse a leer ahí los comentarios de la publicación y veía como la gente no estaba de acuerdo muchas cosas y mucha gente ni siquiera sabía qué onda mucha gente no sabía lo que era la pirámide no entendían bien por qué estaban las cosas arriba porque una cosa estaba abajo y mucha gente ni siquiera sabía en dónde entraban las bicicletas por ejemplo pensaban que la bicicleta era lo mismo que ser un peatón pero son cosas completamente diferentes ya ni se diga andar en lombro en patineta no entonces bueno ahora vamos a explicar los cinco peldaños de esta pirámide a ver si puedo hacer que quede un poquito más claro este tema que ni siquiera es como que sea tan complicado no pero sobre todo para que agarren conciencia para esto es para concientizar a la banda y pues obviamente aquí en no breaks amamos la longboard las patinetas y todo este tipo de movilidad activa diferente entonces en qué lugar entra la longboard como medio de transporte entonces vamos a empezar por la parte más abajo de la pirámide que es el triangulito iba a ser así pero se ve medio mal así que cuando vamos manejando realmente estamos hasta abajo de la pirámide somos la escoria de la sociedad suena exagerado que lo diga así sobre todo porque voy manejando y como les comento realmente manejo diario o casi diario este huella atropella a nadie mira justamente es a lo que me refiero el momento en el que tú vas en esta cosa que pesa mínimo una tonelada así tengas un carro chiquito es como una tonelada de poder tienes que tener mucho cuidado y la gente que anda en carro no lo tiene justamente fíjense qué casualidad no lo planeé venimos hablando del tema este de manejar de que somos la escoria de la sociedad y justamente veo que atropellan a un wey la verdad no vi si era una moto una moto lo que quiero dar a entender con decir cosas tan feas así de los automovilistas a pesar de que yo soy un automovilista es que pues tenemos una responsabilidad muy grande pues nosotros porque andamos en la calle con otra gente como motociclistas como de las bicis y así o gente a pie y la mayoría de gente que maneja no tiene respeto por nada por eso atropellan mucha gente diario por eso chocan diario entonces nosotros estamos hasta abajo y quiero que quede muy claro entre nosotros pues o sea yo sé que esto no le va a entrar a mucha gente que anda en carro y que le encanta andar en carro todos los días y defiende a los pinches carros como si no en la octava maravilla este pero la realidad es que estamos hasta abajo y tenemos que saber nuestro lugar cuando andas en carro tienes que respetar a todo el mundo al transporte público a los que andan en bici a los que andan a pie a los que andan a los que andan en moto no esos weyes esos weyes son igual a nosotros ustedes la misma y esos weyes están peor porque respetan muchas menos respetan muchas menos leyes que nosotros entonces si estamos hasta abajo de la pirámide por favor si tú utilizas coche ya sea como yo y muchos aquí en el canal utilizamos como pues si para ir al trabajo para cosas para ir lejos no para llevar gente este pero también utilizas movilidad activa pues agarra un poquito el rollo tú eres más fácil que entiendas a alguien que solamente defiende los carros y piensa que los carros es lo mejor del mundo entonces cuando andas en coche estás hasta abajo de la de la pirámide de movilidad y cuando estás hasta abajo debes de saber que eres un maldito esclavo es un asco de persona te crea no tanto así pues pero si estás abajo tienes que actuar como como lo que eres como que estás abajo entonces va si vas a andar en carros tienes que saber que eres lo último es eres el eslabón más débil así que no actúes como que tú mandas no actúes como que las calles son tuyas no actúes como como que se tiene que hacer lo que tú quieras y se tiene que adecuar el mundo a ti al contrario el mundo se tiene que adecuar para los que están hasta arriba de la pirámide que es la gente de los peatones y que son los que andan en movilidad activa entonces si tú andas en coche así como muchos andamos obviamente la ciudad está repleta de carros nada más quiero que se pase eso estamos hasta abajo y tenemos que actuar como eso como que estamos hasta abajo prácticamente tenemos que hincarnos para que pase la gente en un pedazo para que pase la gente en un pedazo para que pase la gente en un pedazo para que no puedo decir paso de paso peatonal para que pase una bici para que pase alguien así de ruedas y si me entienden creo que está muy claro que somos unos coreanos que estamos en carro pero bueno vamos al siguiente punto ok ahora subimos un escalón del peldaño y llegamos al número 2 que sería el transporte de carga la razón por la que el transporte de carga es tan importante en la ciudad pues es un poco obvio no porque es donde vienen todos los productos que necesitamos si no hubiera transporte de carga todos los días en periférico por ejemplo haciendo tráfico en la ciudad no habría pues papel higiénico no había comida no habría verduras frutas un chingo de cosas no habría long boards no habría estos contenedores que vienen desde china con todos los productos que necesitamos que compramos entonces la razón por la que es más importante que los carros es porque es un carro se podría decir pero no es de uso particular o sea esta gente no lo está usando porque quieren dar simplemente en su transporte de carga lo usan porque es un medio de trabajo es como una finalidad que tienen llevar un producto del punto a al punto b entonces esa es la razón por la que está arriba no es la más baja es arriba todavía mucha gente que anda en carro siempre nos estamos quejando de que el camión nos está estorbando que ese dompe está haciendo tráfico y si es un poquito desgastante no por por la misma razón esos camiones tienen que circular sólo en la madrugada hay como ciertas horas en las que pueden andar no pueden andar todo el día libremente por la ciudad pero aún con todo el tráfico que hacen con todo el desnale que generan la verdad es que es algo muy importante y obviamente es más importante que tu carro personal que lo usas pues porque es un flobo y no quieres tomar transporte público y hablando de transporte público el número tres es esto todo el transporte público la red de tren ligero la red de macrobuses lo que sea que hay en tu ciudad o país la razón por la que está en el tercer lugar o en el tercer escalón es porque es muy importante para una ciudad de transporte público yo sé que nos quejamos de que va lleno de que está caro de que están sucios son mil cosas yo lo que más me quejo es de que los pinches choferes la mayoría son unos cuarcos para manejar no pero bueno entonces bueno el transporte público está en el tercer peldaño de la pirámide de movilidad porque pues si es muy importante porque transporta a toda la gente todos los días muchísima gente toma el transporte público y es muy importante para los trabajos porque el transporte público lo que más mueve a la raza para que se transporte en sus trabajos todos los días mucho más que un coche porque en el coche puedes meter hasta 5 o 6 a lo mejor 7 changos muy apretados pero el transporte público puedes meter hasta 40 bueno en méxico como hasta 200 pero normalmente 40 o 50 personas pues van más o menos a gusto entonces esto a pesar de que es un carro gigante no es un carrote prácticamente una camionetota ayuda a transportarse mucha gente día a día y pues sale mucho más barato que estar metiendo gasolina a tu coche o utilizando uber por ejemplo entonces ya lo sabes hasta ahorita hasta abajo está el coche luego el transporte carga y luego el macrobús el tren ligero o los camiones como consejo yo sé que a veces da coraje no enfrentarte a los camineros que son como digo medio cuerpos para manejar te echan el camión encima se meten hacen como muchas cosas malas no pero la verdad es que aunque ellos aunque los choferes no se encuentran están haciendo un bien común que es ayudar a mucha gente a transportarse entonces cuando se pueda ayudarlos como darles el pase como dejar que se metan y así pues hay que hacerlo no pensando en el chofer pensando en toda la gente que va atrás no que van cansados del trabajo que están horas en el transporte público que ya gastaron 234 boletos entonces hay que pensar en ellos y pues tratar de ayudar a ellos y ahora si llegamos a lo más interesante los puestos número 2 y 1 en el puesto número 2 está la movilidad activa la movilidad que escogemos nosotros y va más o menos así va y la segunda parte de la pirámide más importante es la movilidad activa la movilidad es lo que venimos prácticamente haciendo mi amigo yo se fijó en este momento que es toda la gente que optamos por un modo de transporte alternativo que no se va a utilizar el transporte público o el transporte personal entonces ya sea que andes en patines patineta en penny board como nosotros o que andes en bicicleta por ejemplo que es como lo más común esa movilidad activa tiene el segundo lugar como lo más importante después de los peatones obviamente entonces también obviamente tienes tienes muchas responsabilidades que tienes que acatar por ejemplo no puedes andar por la calle a menos de que sea una calle completamente vacía como ésta también al ser al ser el segundo lugar más importante pues los carros tienen que respetar un poco más cuando cuando tú vayas a pasar entonces a pesar de que tienen que respetarnos tienen que estar al pendiente de no dar vueltas prohibidas de estar de dejarnos pasar cuando vamos a cruzar de no pegarse tanto pues ya saben todas todas las reglas que tienen también uno pues tiene que acatar un poquito el reglamento de tránsito ahí a tratar de no ir tan rápido e ir checando no sé muchas cositas al elegir transportarte en otra cosa que no sea un carro o una moto o algo con motor estás ayudando muchas cosas no sólo a ti mismo no sólo como persona estás ayudando a la sociedad generas menos tráfico menos contaminación menos estrés son muchas cosas entonces ya lo sabes si optas por utilizar un medio de transporte como éste tienes obligaciones pero también tienes muchas posibilidades de andar por la ciudad más fácil aunque los automovilistas no lo saben o no lo quieren respetar así es tal vez no tengas tantas posibilidades como un peatón no estás hasta arriba de la pirámide pero estás justo abajo de ellos por lo tanto te tienes que hacer ver te tienes que hacer respetar y esto va a pasar posiblemente como siempre les digo enseñándole a la gente la gente que ve este vídeo pero también la gente que hables con la que hables no enseñarles a respetar a los peatones enseñarles a respetar a la gente que anda en bici que anda en patineta y también enseñarles como lo que yo trato de hacer que puedes utilizar otros medios de transporte es una manera bonita de hacer un deporte y al mismo tiempo transportarte por la ciudad simplemente ahorita como no queriendo llevamos ya como un kilómetro avanzado y venimos platicando y grabando va este es el segundo peldaño de la pirámide y un peldaño pues muy importante porque pues es el peldaño en el que hablamos en este canal y el puesto número uno de la pirámide que es la parte de abajo porque es la más grande pero ya saben que está como volteada son los peatones la gente que va caminando la gente que va corriendo la gente que va en silla de ruedas no sé todas estas personas que no están usando bueno la silla de ruedas pero a ver cómo explicaría esto y andar caminando por la calle es como la principal es la parte hasta arriba de la pirámide los peatones es la parte más importante de la calle entonces cuando tú andas caminando obviamente también tienes responsabilidades pero bueno este si vienes caminando también tienes responsabilidades que hacer o sea no cruzarte cuando esté el semáforo en rojo no atravesarte entre los carros hay muchas cositas que tienes que hacer también pero como tal tú tienes como toda la elección de usar pues el digo no de usar de hacer bueno suena mal como de hacer lo que tú quieras no no puede hacer lo que tú quieras pero lo que voy es que tú tienes como más derechos en las vialidades obviamente eso quiere decir que puedes andar como entre los carros en el ahí pues donde van los carros no puedes ir con ellos corriendo obviamente tienes que por tu banqueta y todo pero siempre que tengas que cruzar la calle la gente te tiene que dar el paso es lo que tienen que hacer los carros las motos y toda la gente entonces si vas caminando tienes que saber eso tienes que hacérselo saber a la gente también y obviamente no te vas a exponer y vas a hacer así como el típico me cruzo ni modo de que me atropelle porque pues el carro probablemente si te va a querer atropellar la mayoría de gente que anda en carro son medio medio así medio quien sabe cómo entonces pues si tú tienes el privilegio de poder pasar y todo y en una sociedad perfecta pues debería ser así no cuando te ven que estás en la esquina deberían todos los carros pararse un poquito para que pases y luego ya seguir pero pues también uno como peatón tienes que respetar muchas cositas entonces es un tema complicado pero creo que sí se entiende y bueno amigos ahí lo tienen esa fue la pirámide de movilidad ya saben que aquí en el canal obviamente hablamos como de longboard de patinetas de patines de bicicleta de todo este rollo entonces cuando nosotros entramos en la pirámide es en la zona de movilidad espero estarle atinando aquí más o menos pero es en la zona de movilidad activa ahí es donde las longboard de todos nosotros embonan para mí la movilidad activa es mucho más importante que todo obviamente porque te lleva más rápido no contaminas haces ejercicio no agarras tanto espacio son muchas las ventajas pero como bien lo vieron aquí en la pirámide digo sí estamos en el segundo estamos en el penúltimo peldaño y el primer peldaño pues siempre van a ser los peatones entonces un aplauso por ustedes ganaron el premio a lo más chido de movilidad no se crean no es una competencia no es cierto todo lo que estaba diciendo sobre los carros yo también como lo mencioné soy automovilista entonces no es cierto todo lo que digan no estoy bromeando pero si nos tiene que quedar muy claro no que vamos por niveles cuando tú vas en tu coche particular tienes una ventaja sobre los demás vas más a gusto vas con aire acondicionado vas menos propenso a morir también puedes morir de un choque pero no tanto como si te atropellen no que es un chingada entonces hay que tener un poquito más de conciencia sabes que cuando tomas el carro vas a estar hasta abajo de la pirámide y cuando andas a pie vas a estar hasta arriba hay que ser un poquito más conscientes en este aspecto esa es la razón de ese vídeo lo que quiero mencionar porque como les digo vi en los comentarios que desde una publicación de facebook que mucha gente no le quedaba claro como este rollo y a la gente que sí le quedaba claro pero no lo acepta siguen pensando que cuando vas en el carro tú eres como el rey y la gente se tiene que acoplar a tus reglas de lo que tú quieres y así no es te tienes que acoplar a la gente que va caminando a la gente que va en silla de ruedas a la gente que va en bicicleta esas son las personas más importantes hablando como de movilidad nada más no me estoy refiriendo como que eres importante porque andas en bici no simplemente como pensando en la movilidad de la ciudad es más importante darle prioridad a estas personas que a la gente que anda en su carro bien entonces bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero haya sido informativo divertido como lo quieran hayan visto yo tengo rato que no había grabado chavos solo estoy subiendo como reels de vídeos que tengo muy guardados porque he estado muy ocupado la verdad y no he tenido como no he tenido ganas neta de estar aquí aquí hablándole a la cámara como menso pero por fin hoy se armó este vídeo era viejo ya tiene rato que lo grabé nada más no había tenido chance como de hacer esto que estoy haciendo ahorita o sea había grabado la mitad ahora grabé lo demás entonces bueno para que los aburro nos vemos en los próximos vídeos y ya saben suscríbanse denle like compartan hagan todo lo que tengan que hacer que quieran hacer y nos vemos en el próximo vídeo no no sé si eso ya lo dije o no lo había dicho x móvil y activa ya saben bye